Noticias del Táchira. Hoy estamos en la visita del general de división, Ildemaro Villarroel, que es el viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano, en el cual viene a hacer un trabajo conjuntamente con el órgano estadal de viviendas, hacer una evaluación de cómo vamos, de cómo vamos a la ejecución de una gran cantidad de entes, desde la misión Riva, el Ministerio de las Comunas, lo que tiene que ver con PDVSA, la parte de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas, nosotros también como Gobernación, e igualmente como las Alcaldías. Se diseñó un plan precisamente para verificar en este último semestre del año, para hacer un balance de cómo vamos, de cuáles son los avances, en todo lo que tiene que ver con la gran misión Vivienda Venezuela. En unos momentos pudimos ver algunas de cómo va a nivel nacional e igualmente cómo estamos nosotros. Lo que queremos con esto es simplemente hacernos sentir en una materia tan sensible como tiene que ver con la vivienda, donde cada uno de los entes ejecutores debemos hacer unos aportes significativos para cada día más construir viviendas, y no solamente la vivienda, sino aquel hogar digno. Ese legado que nos dejó nuestro comandante Hugo Eterno, Rafael Chávez Frías, y nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, que nos mueva la fibra de la importancia de lo que tiene que ser lo que es la vitalidad de construir una vivienda. Podemos tener estas limitaciones económicas. Nuestro presidente Nicolás Maduro Moro hace poco también habló de ese reimpulso a la gran misión Vivienda Venezuela, igualmente como el barrio Nuevo Tricolor, pero aquí seguimos. A pesar de esta situación económica que en estos momentos estamos viviendo, nuestro presidente nos está fortaleciendo con muchísimo más recursos, porque eso es lo que queremos construir. Viviendas dignas donde se construya el futuro de la patria, donde en ese hogar, bajo ese techo, vamos a construir los nuevos valores, los nuevos principios para nuestros hijos, para nuestros nietos, y eso es lo que queremos fundamentalmente, revisar. Hay una revisión que está haciendo el viceministerio, de ir a cada uno de los estados, se están visitando cuatro estados por semana para verificar y revisar. Un millón de viviendas, estamos ya por la un millón de viviendas, 100 mil viviendas en este estado, en este país, y lo que queremos es seguir construyendo, y eso es parte de lo que estamos haciendo hoy. Estas revisiones, porque tenemos que seguir apalancando, apalancando el sistema de viviendas que sabemos muy bien, que es una deuda social que nos dejó nosotros la Cuarta República, pero aquí seguimos, a pesar de esa matriz de opinión malsana que tiene la oposición, que tiene la MUD, que siempre puso en veremos, esa construcción de un millón de viviendas, y nosotros fortaleciéndole y diciéndole cada día más que sí podemos, y cuando decimos que sí podemos es las alcaldías, los entes ejecutores, desde nosotros, desde la gobernación, tenemos que seguir apalancando, y para ello lo que estamos haciendo hoy, revisando, revisando cada uno de los entes ejecutores, cómo vamos, hay unas estrategias en el cual ellos están definiendo unos índices de dinamización, y que semanalmente, a través de la Secretaría del Órgano Superior de la Vivienda, hacemos estas evaluaciones. Noticias del Táchira.